Mire, hoy nosotros estamos convocados aquí por un grupo de administradores del Depósito Libre y Comercial de Golfito, puesto que entre bambalinas parece que el Ministerio de Hacienda está impulsando el reglamento a la reciente ley 9356, que fue de recién aprobación en la Asamblea Legislativa, para que por medio del reglamento, porque toda ley tiene que operativizarse, el reglamento lo que hace es operativizar la ley, la ley es como el esqueleto, el reglamento es como la carne, que se le pone ese esqueleto para que pueda ejecutarse la ley. Entonces, a través del reglamento, lo que pretende el Ministerio de Hacienda, propiamente dicho, es incluir restricciones en las listas de compras del depósito. Esas restricciones lo que va a decir es que si en lugar de tres almohadas vas a poder solo comprar una cada dos años, un ejemplo, no es eso específico, pero solo un ejemplo. Entonces, eso sería un gravísimo problema para los concesionarios, para la gente que trabaja en el depósito, porque al reducirse las restricciones por medio del reglamento, lo que se va es a reducir las compras ahí. Entonces, todo lo bien intencionado que fue la ley, o bien intencionada que es la ley 9356, queda reducida a estas benditas restricciones. Es decir, nos dan un poquito de miel a través de la ley, pero a través del reglamento nos dan un poco de hiel. ¿Por qué? Porque la ley es buena, en todo el sentido de la palabra la ley es buena. Reduce el arancel, aumenta el límite de compra, pero a través del reglamento nos quieren imponer restricciones. Aquí es hacerle un llamado a todos los ciudadanos, porque ve, el principal fuente de empleo, principalmente los cantones de Corredores y de Golfito, es el depósito. Al haber restricciones en el límite de compra, van a haber despidos. ¿Por qué? Porque no están llegando el número de visitantes adecuados para seguir vendiendo las cantidades que se venden. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el concesionario, el dueño de la tienda, el administrador? Hacer despidos. Ese es el gravísimo problema que encierra una restricción incluida en el reglamento. Sin embargo, este reglamento no ha sido llevado a consultas, se ha abricado procedimientos. Sí, por supuesto que sí, parece que sí, porque el artículo 41 de la nueva ley establece que cualquier reglamento en ese sentido tiene que ser un estudio técnico y consultado de manera pública. Y de tal forma que ahorita lo están haciendo por debajo de la mesa, y eso es lo que nos preocupa. Y hay antecedentes en este gobierno que nos preocupa enormemente. El principal antecedente fue la forma en que despidieron el viceministro del MOB. Si eso le hacen a un subalterno, imagínense qué nos pueden hacer a nosotros aquí en el sur con un bendito reglamento de esa naturaleza que limita las restricciones en el Depósito Libre Comercial de Golfito. Con respecto al tema de los rumores que se han ido fortaleciendo en materia de restricciones, en aplicación del reglamento de la nueva ley recientemente aprobada, nos mostramos muy preocupados, nos mostramos muy atentos, sumamente alegres, porque contamos con el apoyo de diputados, gente importante de las municipalidades, sus alcaldes, donde claramente manifiestan en esta reunión que no van a estar contentos y de acuerdo a permitir que se planteen nuevas restricciones para el centro comercial. Clarísimos de que estas nuevas restricciones demostrarían claramente un cierre técnico inmediato del centro comercial. Afectaría directamente a más de 5.000 empleados directos e indirectos. Golfito y la zona sur estaría fuertemente golpeada. Esto nos deja a nosotros en una incertidumbre laboral, social y económica que representa una problemática muy grave para toda la zona sur de Costa Rica.